En línea está Agostina. Hola Agostina, ¿cómo te va? Hola, bienvenida, ¿cómo están? Bueno, acá estoy conmovida porque ayer en la reunión de producción me dijeron ¿sabés dónde encontró la mascota Agostina? Contale a la gente. Bueno, la historia es media especial y es creer o reventar, ¿no? A mi perrita, que se llama Keira, la encontramos tirada en el cementerio. Y es media especial porque la encontramos justo al lado de la bóveda donde está mi abuela, que falleció hace ya tres años. ¡Mirá! ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi abuela se llamaba Fiorina. Fiorina, ¡ay, qué lindo nombre! Falleció hace tres años. Yo no soy mucho de ir al cementerio, pero yo sentía que tenía que ir porque sí, yo sentía que tenía que ir. Fuimos con mamá y estaba la perrita justo ahí enfrente de la bóveda, muy, muy, muy mal de salud. Estaba súper desnutrida, súper deshidratada. Pero cuando me vio, vino corriendo hacia mí como... Perdóname, pero la foto que estoy viendo ahora en pantalla, ¿es Keira? Keira, sí, sí, sí. Keira. Keira. Raquítica estaba. Sí, 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 estaba muy mal. Y estaba ahí al lado de la tumba de tu abuela. Bueno, ¿y ahí? Estaba ahí. Sí. Y cuando la encontramos, que la perrita nos vio por primera vez, vino hacia mí como si me conociera de siempre, ¿no? Mirá. Y eso ya nos pareció medio raro a mi mamá y a mí. Claro. Y nada, decidimos traerla porque sentimos que fue una señal de mi abuela que la teníamos que traer. Que Fiorina te dice, ay, llévatela, Agostina. Mirá cómo está. Sentimos que era ella, que no sé, no sé. Es raro, es que lo reventar. Qué genia. Qué genia. Mirá lo linda que está, la tenés con babero, con todo. Sí, sí, sí. Es como un bebé. ¿Y cuánto tiempo le dedicas por día? No, la perra vive todo el día conmigo. Todo el día conmigo. Está todo el día. Es como muy agradecida la perra. Y claro, imagínate. Todo el día, que nos domimos, todo el día encima, upa. ¿Y por qué le pusiste Keira? Un nombre que se me ocurrió. Ah, se te ocurrió. Nada en especial. ¿Y vos cuántos años tenés, Agostina? Dos, dieciséis. Ahora, en poquitos días, cumplo los diecisiete. O sea, que tu abuela se murió cuando vos tenías trece. Sí. Durísimo, cuando se mueren los abuelos y uno tiene una relación así con ellos, ¿no? Sí, no, a mí me partió el medio. Bueno, pero ahora la tenés a Keira ahí, cerquita. Sí, yo siento que es una señal. Yo siento que es ella. Ay, qué linda. Sentimos. Porque otra cosa que nos pareció raro, los primeros días que la trajimos a mi casa, los primeros días que estuvo con nosotros, fue que cualquier persona que la acariciara, no pasaba nada, ¿no? La perra feliz, qué sé yo. Pero cuando la acariciaba mi papá, porque mi abuela es de parte de mi papá, cuando la acariciaba mi papá, la perra lloraba. Lloraba, lloraba. Ah, no, me muero. Se le caían las lágrimas, lloraba la perra. Entonces dijimos, no, es rarísimo, porque la acariciaba a cualquier persona y no le pasaba nada, pero la acariciaba justo mi papá y sí. Me muero. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá, Héctor. Héctor. Albano. Ay, mirá, la hija de Héctor. Mirá, qué historia, qué historia. Bueno, vos sabés que nos propusimos hacer esta sección por la cantidad de gente que tiene mascotas y que tiene historias con sus mascotas, ¿no? O sea, incluso, bueno, gente que a lo mejor ya no la tenga más, pero que nos quiera contar cómo fue la vida con sus mascotas. Bueno, de hecho, a nuestra perrita, Keira, cuando la rescatamos, no, no, papá no quería que nos la quedemos, porque unos meses antes, creo que dos o tres meses antes, tuvimos que sacrificar a nuestro perrito. Y nos dolió un montón, porque ya era viejito y no queríamos como reemplazarlo, digamos. Pero empezaron a pasar todas esas cosas con Keira y dijimos, no, es una señal, no la tenemos que quedar. Ay, me están bombardeando a mensajes. Dices, mirá, esos ojos, me dicen. Claro, la gente la está viendo por YouTube. Dices, sos brillante, feliz. Seguro que es el espíritu de la abuela, me dicen. Claro, me dicen de todo acá. Impresionante, hermosa historia, ¿eh? Hermosa, hermosa historia. Aparte, nos cambió la vida a nosotros y nosotras le cambiamos la vida a ella. ¿Qué te parece? No, no, a ver la foto de cuando la llevaron, a la foto de cómo está ahora. Sí, sí, sí. ¿Y es que la vestís siempre en el invierno solamente o la vestís verano-invierno siempre? No, solamente en el invierno. ¿Y qué le das de comer? Y ahora coma alimento, coma un poquito de carne. Pero, por favor, estamos en la parrilla ahí. Claro, todas las cosas. Dale un hueso cada tanto. Decirle a Héctor, no seas jodido. ¿Eh? Claro, chinchulines. Los ricos que le salen los chinchulines a los albanos. Dios mío. Mirá el chivo que le estoy pasando ahora a la parrilla. ¿Qué hay hoy en la parrilla? Hoy hay, bueno, vacío, pollo, costilla, parrillada. Lo que quieras. ¿Hay algo de achuras? ¿Hay algo de achuras? Sí, sí, sí. Espectacular. Y dale, pobre Keira, un poco. Pero por eso también se quedó ahí. ¿Qué le gusta más al perro? Porque lo del alimento todo bien, que es mucho más saludable, más sano, qué sé yo. Sí, está por ahí nomás. Pero el tema es un huesito. Sí, acá mis tres perros, porque además del Keira tengo dos perritos más. Según una de ellas, también es rescatada. También está en el mismo estado que Keira cuando la rescatamos. Y ahora no sabemos si es un perro o es una foca. Bueno, esta chinchilla... Comen carne, pollo, de todo, lo que le des. Bueno, anda bien la parrilla, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, pero querés pasar el número, vamos a pasar el número. Dale, dale, dale. Vamos, los albanos, vamos. Pero yo no me lo acuerdo de memoria, decímelo. Dale, el número fijo es 427-681. 6-8-1, 427-681. Y para pedir por el teléfono celular o para mandar WhatsApp es 57-23-64. 23-64. Estamos de martes de mediodía al domingo a la noche. ¿Desde qué día? Martes a domingo. Martes de mediodía a domingo por la noche. Hablamos de Keira, hablamos de tu historia. Estás participando del concurso que hacemos hasta el 29 de abril y le pasamos el chivo de la parrillada de la hostia que hacen los albanos 57-23-64. Tadeo, escúchame, si llama a Tadeo para pedir parrillada... Le he mandado dos chinchulines de más, ¿ok? Vale. Sí, bueno. Te mando un abrazo, Agustina. Muchas gracias. Chau, chau.